Yo quiero comentar varios temas. Lo uno a decir sobre el tema de la agroecología en Cayambe, unidad organizativa, hay un proceso de unidad en la producción agroecológica y unidad interinstitucional, unidad con las diversas organizaciones. Es muy difícil cuando existen varias organizaciones, varias ONGs, varias instituciones públicas, ponernos de acuerdo en una propuesta. Lo importante, tanto las instituciones públicas, las organizaciones productoras, las cooperantes como las ONGs, la academia, también hay celos en la academia, también todos estos aquellos actores se pusieron de acuerdo para sacar la ordenanza de agroecología. Finalmente esto se transformó, la voz de las mujeres, en la ordenanza de la agroecología. Pero no menciona en el libro un tema que yo sufrí en carne propia. Primero, tuve enfrentamiento con los mercados tradicionales. Dos veces hicieron huelga y las compañeras mujeres ni sabían siquiera, pero yo como solito defenderme, no les llamé a las compañeras. Pero probablemente eso también es importante, hacer fuerza y por eso es que hicimos dos marchas. Porque sabíamos, porque igualmente, las señoras del mercado dominical, ni un espacio, ni un metro para las productoras agroecológicas. Ni pensar un espacio en el mercado diario, ni pensar. Por otro lado, también tuve que lidiar con la policía municipal. Yo ya de alcalde, yo ya de alcalde, no estaba enterado. Como había distintos sitios que se vendía la producción agroecológica, sin mi autorización, sin mi consentimiento, o probablemente para hacerme quedar mal a mi gestión, los policías municipales iban a perseguir y a sacar de los espacios a las productoras agroecológicas. En los dos casos, decisión política, firme. Primero, decirles que las compañeras agroecológicas, para que hagan su venta, primero ellas luchando con su esposo, para que le den permiso, para las capacitaciones y para la venta. Segundo, cuando sacan su producto, luchar para vender, perseguidas, por la policía municipal. Pero también las señoras del mercado se opusieron el tema de la ordenanza. Inclusive yo tuve que irme a una asamblea el año pasado, tuve problemas de eso, no les he contado, ahora les voy a contar a la academia, ojalá con eso puedan completar en el libro. En el tomo dos podría ser, en la edición corregida. Recuerdo que me llevaron a una asamblea donde estaban más de 300 señoras del mercado. Ahí está, no sé si una convicción política mía, y todavía la víspera de mi reelección. Convicción política. Primero dijo, yo dije, primero, mi convicción política con los más pobres. Las compañeras mujeres de escasos recursos económicos, haciendo agroecología. Así es que no voy a ceder, si tengo que perder la reelección, no voy a ceder a las señoras del mercado dominical, ni el mercado diario. Y así lo hice, compañeras. Así lo hicimos. Y claro, luchar hacia adentro es duro. La policía municipal decía, pero alcalde, usted dispónganos. Porque no se olvide que la ordenanza de agroecología es para uso de espacios públicos. Con la ordenanza ahora ya no hay ningún problema, ahora está la policía, ayudan a cuidar más bien. Ayudan a cuidar. Lo que antes les perseguía, ahora la policía municipal les cuida. Les cuida. ¿Por qué? Donde van las compañeras productoras agroecológicas, también están las informales. Y quieren confundir. Pero el tema de las informales también son de las grandes, de las grandes productoras y les coge a ellas para que hagan la distribución y a más barato. Y compiten con el precio de las compañeras. Ellas hacen su precio real, digamos. En cambio, las informales, como compran de las grandes, al mayor, al precio en mayor, y entonces procuran bajar unos centavos y por lo tanto perjudican a las compañeras. Y ahí igual he decidido. Poner policía municipal para que les acompañe, les cuide a las compañeras de la agroecología. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Cayambe, a más de la ordenanza agroecológica? Tenemos implementado, tenemos una propuesta pedagógica, ecológica, una propuesta intercultural, de educación intercultural, que también luchamos con el MIES, porque en el MIES tienen un formato, una normativa técnica de cómo enseñar a los niños. Tuvimos que romper esa normativa y firmamos un convenio para que podamos, en los 40 centros infantiles, podamos implementar chacras pedagógicas para el desarrollo de la agroecología, para la recuperación de las sabidurías, conocimientos vinculados al cuidado del agua, de la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, la agroecología sirve en los centros infantiles como un espacio de formación y educación desde los niños. Pero esto iniciamos en la escuela municipal, ahí también tuve que lidiar con los concejales, yo tenía solo un concejal, uno de siete. La escuela municipal iba a desaparecer, pero tuve que pararme duro, no pedía apoyo a nadie, pero solito tuve que pararme duro. Y entonces mejoramos la escuelita municipal, recuerdo que esta es una experiencia que aprendí en Alemania, y por eso te estaba contando de Alemania, los alemanes en el patio, en el segundo piso, en todo lado, tienen plantitas, pero también están haciendo producción agroecológica, en algún lado, no en todos los lados. Copié eso, traje a la escuela municipal, en el segundo piso, en el cemento, cargamos tierra, cargamos plantas, y ahí hicimos una chacra pedagógica para la escuela municipal, donde tenemos más de 800 niños que están educándose de diversas nacionalidades. Por un lado, la producción agroecológica, por otro lado, como un proceso pedagógico, y tercero, como un proceso intercultural. La interculturalidad es como recuperar la sabiduría de los otros, pero también la sabiduría de los unos. Ahora, esta experiencia también trasladamos a los proyectos de personas con discapacidad. Estamos trabajando con proyectos de discapacidad y de adultos mayores, y también con jefas de hogar, y probablemente ahí estamos haciendo economía solidaria, economía comunitaria, para que las personas con discapacidad, los viejitos hagan también su agroecología y tenga su economía autónoma, porque ya cuando son viejitos o personas con discapacidad, nadie les valora. Y entonces nosotros entregamos productos, semillas, damos asistencia técnica en alianza con el Colegio Técnico Cayambe, y tenemos estas chacras agroecológicas, que sirve también como paraterapia. Las personas con discapacidad, que tienen 60, 70% de discapacidad, es el espacio para terapia física y de entretenimiento con los adultos mayores. Y por otro lado, trabajamos el tema de derechos, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad. Finalmente, ahora necesitamos un reto, dos retos compañeros, que tenemos que cumplir. Parece que desde octubre están asustados algunos empresarios florícolas, y ya se han acercado donde mí, alcalde. Por ejemplo, una empresa se llama Florequisa, tiene 1,300 trabajadores y todos los días comen. Y ellos me han propuesto, alcalde, necesitamos que tus productoras, las 800 productoras o cerca de mil productoras, queremos que nos vendan la comida a las trabajadoras florícolas. Pero claro, ahí dije, ojo, puede ser que la empresa de flores se quiebre y después nos van sin pagar. Ojo, le dije, porque ya nos ha pasado aquí en Quito, ya nos apasiona mujeres. Entonces dije, usted conforme que va al mercado, yo le entrego la canasta, le entrego los productos y usted me paga. Alcalde, encantado, pero lo que yo necesito es que ni un solo día deje de abastecer la producción de las compañeras mujeres. Ahí hay un reto que ya les plantee a los compañeros de Huanguilquiles, plantea el movimiento cantonal de mujeres, a las compañeras de la producción agroecológica, ahí cómo aprovechamos eso. Ahí tenemos lácteos, producción agroecológica para que podamos entregar directamente a las empresas florícolas. No sé si ellos quieren congraciarse con nosotros después de octubre que están bastante medios asustados. finalmente compañeros y compañeras hay un desafío con esto termino. Yo sé que mi esposa ya termina, la gente está cansada y quieren salir a comer. Entonces compañeros y compañeras, hay un desafío que tenemos que hacer en la práctica. Yo les dije 50% de sus impuestos está exonerado, pero mándenme un listadito compañeras. Nombre, número de cédula, y cuánto, en qué terreno georeferenciado para hacer la exoneración del impuesto a la producción agroecológica. Hasta ahora no me hacen llegar. Pero ellos hacen llegar ese listado, pero no saben ni cuál es la área para saber el registro catastral con un informe técnico inmediato. Ese es un desafío que hay que hacer. Hay otro desafío que están pendientes también, aunque alguien, la Patricia me dijo ya, qué va a ofrecer el alcalde, no voy a ofrecer, no estoy de… como ya ganan la reelección no voy a ofrecer nada. Entonces, compañeros y compañeras, para todos, me alegro, lo que sí digo que en este país, cómo es posible, ahí hay una razón de luchar, cómo es posible que en este país el 80 por ciento de tierra y agua están concentrados en pocas manos. Mientras que el 20 por ciento que hacen economía solidaria o hacen producción agroecológica, sólo el 20 por ciento tiene agua y tierra. el gran desafío en este país es para hacer economía solidaria, para hacer agroecología, también hay que seguir luchando por tierra y agua, compañeros y compañeras. Nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias.